de cuáles son dice algo de titular güey no sé qué titular ahora haría titular manzanas no es porque hicimos no el titular de las manzanas podridas vamos a hacer castiga a los tunantes a los que a los tunantes y la propia tapa con las tunas ahí no me molestadote Creo que esto es la más cabrona que el poli, ¿sabes? Uy, va a salir con su amiga todavía Con su roomie Oye, pero el poli estaba más perro, ¿te acuerdas que te agarraba bien chingón, güey? Sí, o sea SlideCancel también Algo así ¿Quién decía SlideCancel en un juego, güey? Ah, en el forest, güey ¿Quién decía SlideCancel? Castiga a los tronantes Mira, molestando Mira, mira el Fran, aquí está Mira, echando a perder nada las botellas Mira, sí, sí Mira, aquí está Ahí está Aquí está Acá es ella. Ayúdanle ya. Sí. Acá hay una para la locera, güey. Ok. Un chingo de estas madres, güey. De botellas. La más botellosa. A ver. O sea que nada más entrenamos para esto. Mira. 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 Mira, ya estoy todo loco, güey. Ahí había una para la cordura también, güey. ¿Lo agarraste? Acá ya tuvega. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Dónde estamos nosotros? Quién sabe. Aquí no marca nada. Son cuatro, güey. Ve otro cartel. Oye, este se ve que tiene. Ah, no, no tiene trampa. Acá dónde está, güey. Mira. Este tiene trampa. Ahí viene Ander. Ahí viene Ander. Dale. Dale. Güey, quítate. No le gusta, yo peleándote con la loca. Ahí, ahí. ¿Qué sé? Ahí viene. Cartel. Ok. Ok. El interruptor para desbloquear. Aquí hay un niño. Acá también hay un niño. Pero cuál es el interruptor? ¿Está aquí? Sí. No hay que ser bien. Sí. No hay que ser bien. No hay que ser bien. Ay, güey. ¿Qué pasa? Mira, güey. Este para... ...tener un atajo. Ay, hijo de tu pinche suerte Espérame Mira, aquí está Esto está bien, vamos a acabar Llevarla ya Hijo de tu pinche Ay, ay, anda el grandote Ay, no mames, que ya va a salir bicho acá Ay, güey Ay, el grito, su puta madre Ay, ese grito está la misma Sabes que, si debemos desbloquearla De no te consume el vigor cuando cargas a alguien Un objeto Oh, el de cargar más Ay, ay, ay Ay, 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 los dos cabrones aquí, güey Los tengo Te asompeaste toda la vida No mames, güey Aquí ando trayendo estos güeyes Ay, ay, los dos cabrones aquí 식ith Iles son Ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espérame, espérame, espérame ¿Dale, güey? ¿Eh? ¡Ahí vienen! ¡Ay, güey, pinche vieja loca, güey! ¡Ay, cabrón, ya por todos lados están, güey! ¡Ya! ¡Pinche escuincle gritón, güey! ¿Ya agarraste a otro niño? Ya, güey ¿Y para dónde es, güey? ¿Está aquí derecho o no, güey? Del atajo ese que agarraste, güey Lo agarramos ahorita Ni de derecho a la derecha ¡Hola, güey! La vaca, güey La vaca, güey El vacón La vaca, güey La vaca, güey ¡Ay! La vaca, güey ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Joder ¿De dónde entra el otro niño, güey? Bueno, buscando, buscando ¿De qué color marcaba la otra salida? El último ya no lo vi, güey No Ah, acá está acá arriba, güey Mira, aquí está, güey Pero acá anda este, güey Chispitas, güey ¿Ya lo viste donde lo marqué? Sí Ok Ok, debe estar marcado para acá Aquí a la piz Es que aquí anda el hijo de Sue, güey Y le está campeando, güey, eh Ah, sí le está campeando Sí, güey La madre Cómo llegó la misma para allá Por ahí donde está la... Ay, güey, aquí está el otro, güey Uy, no Uy, güey, uy, 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 uy Voy a bajar, güey Es aquí donde está cerca de la trituradora, güey Por acá arriba Pero ahí están los dos, güeyes, están los dos güeyes Ah, ya los vi No hay nada para tirarles No hay nada para tirarles Sí, pero... Son dos, güey No hay nada para tirarles Sí, pero... Aquí viene este cabrón O la vaquita O la vaquita El vacón Ahí viene Mira, ve, güey ¿A qué me la llevo esta? Uy, el otro, güey A ver si le puedo loopear aquí a la trituradora Ah, chinga, me dijo comunista Ay, 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 anda mi copia, güey Ay, ay, anda mi copia, güey ¡Ay! ¡Anda mi copia, güey! Venga, aquí tengo a todos Ya, güey, está desbloqueado ¿Ya? A ver, hijo de su pinche suerte Puta madre el veneno Pinche suerte, no güey, en casa está en la otra vieja Como saben que es el último, güey Jajaja Ay, güey, para allá atrás Esta madre, güey, ahí está listo ya, güey Aquella ya se fue a una, dice que la dejé más lejos ¿Qué anda este, güey? Oye ¿Ya lo llevas? Sí Ay, güey, ahí está listo ya, güey Ay, güey, ahí, ahí, ahí Ay, güey, ya me sí me dio este pin, hijo, güey Hijo de su pinche, güey No, ya me está chingando este güey ¡Jaja! ¡Pus closed! ¡Volva! ¡S Lucio! ¡Ay, güey! ¡Don se cumplo! ¡Gracias! Mi padre? ¿Obrale? ¿Ya abriste wey? No lo habia activado ¡Ay no! No activada Mira el haya bien aquella, y no ¡Rápido! ¡Ay! ¡Trenadle el vergazo! Que tranza, wey Mira, biche tranza Mira, yo sé, ¿por qué? ¿Aquí yo sí? ¿Cómo si yo hice todo, güey? Nada, nada, nada. No, no, hombre. Ah, bien, movimientos cooperativos. Cuánta el daño recibido, si la neto lo decía, güey, me pasé de la tonta. ¿Qué le pasa? Con una efectiva fracaso. A la madre santo, sí. Muy violada y la misión. ¿No nos dieron tickets esta vez? No, güey, ninguno. ¿Qué tranza? Por el pato, por Instagram. Por el pato. O sea, ya estoy en la lanzadera y me meto de verga, güey. No, qué tranza, güey. Sí, sí. ¿Qué es la comida? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias.